A esta hora presentamos La Novena a la Virgen del Carmen Abogada y Protectora de Chile Al niño venerado así, ay que sí Del Carmen Santa Patrona Rosa Romero y el Alelí Muy queridos hermanos y hermanas Les invito a que nos unamos En esta Novena de la Virgen Santísima del Carmen Para que oremos, oremos por la patria Oremos por nuestras autoridades Oremos por nuestras familias Oremos por nuestros niños Por los más pobres Para que en estos días nos congreguemos En torno a la Madre de Dios Y Madre nuestra También en familia, en comunidad Esta oración Nos va a acompañar estos nueve días Para preparar esa fiesta tan querida Para el pueblo chileno Que es la fiesta de la Virgen Santísima del Carmen En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz de Jesús que ha nacido de María Esté con todos ustedes Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos reunidos en el mismo lugar De repente vino del cielo un ruido Como el de una violenta ráfaga de viento Que llenó toda la casa donde estaban Y aparecieron unas lenguas como de fuego Que se repartieron Y fueron posándose sobre cada uno de ellos Todos quedaron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les concedía Que se expresaran Estaban de paso en Jerusalén Y fueron judíos piadosos Llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo Y entre el gentío que acudió a oír aquel ruido Cada uno los oía hablar en su propia lengua Todos quedaron muy desconcertados Y se decían llenos de estupor y admiración Pero estos ¿No son todos galileos? Y miren como hablan Cada uno de nosotros les oímos En nuestra propia lengua nativa Entre nosotros hay partos Medos y elamitas Habitantes de Mesopotamia Judea, Capadocia Del Ponto y Asia De Frigia, Panfilia Egipto y de la parte de Libia Que limita con Sirené Hay forasteros que vienen de Roma Unos judíos y otros extranjeros Que aceptaron sus creencias Cretenses y árabes Y todos oíamos hablar en nuestra propia lengua Las maravillas de Dios Palabra de Dios Cuando llegó el claro día De Pentecoste refiero Ruje el cielo por primero Y un gran viento bajaría Como un fuego que ardería Sobre cada uno de ellos Con relucientes destellos El lengua cubrió en su manto Bajo el Espíritu Santo Donde Dios ha puesto el sello Bajo el Espíritu Santo Donde Dios Donde Dios ha puesto el sello Muy queridos hermanos y hermanas Hoy celebramos esta fiesta hermosísima De la Virgen del Carmen Nuestra Madre y Reina La hemos preparado esta fiesta A través de la novena Hemos estado orando Por los pobres Por los enfermos Por la paz Por las familias Por las vocaciones Por los hermanos nuestros Cristianos perseguidos Por nuestras autoridades Y por la patria Y hoy queremos finalizar Orando Como en Pentecostés Por esa iglesia naciente Que tiene en su cabeza Al Santo Padre El Papa A todos los obispos del mundo A los presbíteros Los diáconos Religiosas Religiosos Y las familias Esa iglesia doméstica Pidamos por la iglesia Pidamos para que sea siempre fervorosa Siempre fiel al Evangelio Para que anuncie el Evangelio A todos los rincones de la tierra También en nuestra diócesis Hay lugares todavía En que se necesita ir a anunciar el Evangelio Que la iglesia esté unida En torno al Santo Padre En torno a la verdad del Evangelio En torno a la fe común Y seamos una luz en el mundo A través de la caridad De la fe Y de la esperanza Que nos entregó El Espíritu Santo En Pentecostés Oh Virgen Santísima del Carmen Llenos de la más tierna confianza Como hijos que acuden Al corazón de su madre Nosotros venimos a implorar Una vez más Los tesoros de misericordia Que con tanta solicitud Nos has siempre dispensado Reconocemos humildemente Que uno de los mayores beneficios Que Dios nos ha concedido A nuestra patria Ha sido señalarte Como nuestra especial Abogada Protectora y reina Por eso A ti clamamos En nuestros peligros Y necesidades Seguros de ser Benignamente escuchados Eres la madre De la divina gracia Conserva pura Nuestras almas Eres la torre poderosa De David Defiende el honor Y la libertad De nuestra nación Eres el refugio De los pecadores Corta las cadenas De los esclavos Del error Y del vicio Eres el consuelo De los afligidos Socorre a las viudas A los huérfanos Y desvalidos Eres el auxilio De los cristianos Conserva nuestra fe Y protege A nuestra iglesia En especial A sus obispos Sacerdotes Y religiosos Desde el trono De tu gloria Atienda nuestras súplicas Oh madre del Carmelo Abre tu manto Y cubre con él A esta república Te pedimos Que protejas a Chile De cuya bandera Eres la estrella luminosa Te pedimos El acierto Para los magistrados Legisladores Y jueces La paz Y piedad Para los matrimonios Y familias El santo temor de Dios Para los maestros La inocencia De los niños Y para la juventud Una cristiana educación Aparta de nuestras ciudades Los terremotos Incendios Y epidemias Aleja de nuestros mares Las tormentas Y da la abundancia A nuestros campos Y montañas Sé tú El escudo De nuestros guerreros El faro De nuestros marinos Y el amparo De los ausentes Y viajeros Sé El remedio De los enfermos La fortaleza De las almas Atribuladas La protectora especial De los moribundos Y la redentora De las almas Del purgatorio Oye Óyenos pues Reina y Madre Clementísima Y haz Que viviendo Unidos En la misma fe Y la práctica De un mismo amor Al corazón divino De Jesús Podamos ser Trasladados De esta patria terrenal A la patria inmortal Del cielo En que te alabaremos Y bendeciremos Por los siglos Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios Se recrea Así Y hay que sí En tan graciosa Belleza Rosa Romero Y en Arelí A ti celeste Al princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco En este día Alma Vida Y corazón Mírame Con compasión Si hay que sí No me dejes Madre mía Rosa Romero Romero Llega De mí Concluimos nuestra novena Con la bendición El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre usted Sus familias Sus comunidades Y el Señor Y el Señor nos regale Siempre su paz Es tu amor Que obra en la gente Cuando se haya congojada Por todo lo que he faltado Si hay que sí Aquí me tienes presente Rosa Romero Y el Alelí Mírame 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 Metal Me Sin Mírame Así Gracias por ver el video.